El periodista de teatro El periodista de teatro pregúntale luego si no tiene un mejor pegamento que es un agua que es un agua que no habla que no habla por un hijo que había tenido reciente ¡Puede, Pueblo! ¡Puede, Pueblo! ¡Puede, Pueblo! ¡Me duele el malo! ¡Puede! ¡Señores, gracias, Roberto Camada! ¡Puede, Pueblo! ¡Puede, Pueblo! ¡Puede, Pueblo! ¡Puede! 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 ¡Usted siempre, de verdad, usted no levanta el ánimo, porque a veces, dentro de algunos problemas, usted viene a hablar de lo hermoso que está el país. ¡Sí! ¡¡Jajaja! ¡Cacias! La ciencia, oye, no solamente que esté hermoso el país, sino que han habido antes de la ciencia, que guau. ¿En serio? Sí, dime. ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Pome atención! Ok. ¡Por mí! ¡Pero! ¡Mudo, ¿dónde comprará ella? ¿Qué es Mudo? ¿Qué te riega con ella? Diga, uj. ¿Qué opinión he querido decir, Mudo? ¿Y este es verdad? Diga, Mudo, diga, me siento. Ahora, y yo quiero dejar la voz para que nos pierdes a alguien de París. ¿Cómo es? Es bueno que tú le pongas la voz a las próximas campañas que hablen del país. Muy bien. Estamos avanzando Estamos avanzando Ah, pero mire, usted tiene hasta esto No, pero usted podría, por ejemplo ¿Qué está ahí? ¿Qué está la política? Si usted tiene este tipo de pensamiento Como que estamos avanzando ¿Se parece mucho al pedero? Tú coge mi dinero, mi verdad No, cómo es Eso de verdad yo no lo entiendo Esta clase no me la dieron a fe Esta clase yo no lo entiendo ¿Y en el que no entiendes? No ¿Esta también? ¿Qué es lo de los amigos de droga? ¿Qué? ¡Qué es lo que dice! Vainas, esta palabra es muy fea de vainas, esta palabra vainas es muy fea. Sí. ¡Claro! ¡Dile! No, ¿el hijo de quién? Usted dijo una... ¿el hijo? ¿Qué? ¡El hijo! Ah, el hijo... ¡Ah, el hijo de Ronald! El hijo de Ronald... ¡No! 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 ¡ burns! ¡No! ¡No! El hijo de Ronald... ¿Van? ¡Dile! ¡Nos... No! No! No, no! No, no! No, no! V Morning.